Vamos a arrancar con un overview, por lo tanto es simplemente un paneo por alguna de las cosas principales de GeneXus 16 y después ustedes si van a poder profundizar en cada uno de los temas. En la mayoría de los temas tiene sentido profundizar y ahí profundizarán, otros quedará simplemente por aquí. Así que, bueno, como saben los pilares principales de GeneXus 16 vienen por el tema de multiexperiencia, que vemos que las aplicaciones no van a ser solamente mobile y web como las vemos hoy, sino que van a estar disponibles en más dispositivos, para eso está preparada esta versión, y lo otro es que también vamos a estar incorporando componentes con inteligencia artificial que van a ayudar a optimizar procesos a través de las soluciones o también ayudar y apoyar en la toma de decisiones. Así que eso pueden ser componentes que nos ayuden, las podemos agregar a las soluciones ahora en GeneXus 16 y a partir de ahí brindar soluciones que dan más valor a nuestros usuarios. Eso es en una línea lo que es GeneXus 16. Ahora, esas soluciones, nosotros por un lado podemos dividir lo que son las soluciones en sí, y por otro lado en cómo las construimos. Si la ordenamos así y vemos de alguna forma todo esto es DevOps, o sea, el cómo nosotros las construimos, tenemos todas las herramientas para construirlas, después esta es la solución que nosotros vamos a estar desarrollando, puede tener múltiples componentes como están viendo, y eso de vuelta implica los cuidados que tenemos que tener, en seguridad, las funcionalidades que tiene que tener GeneXus para la integración, para que ustedes puedan integrar todo este tipo de soluciones, y después de vuelta otra parte de operaciones, digamos, que tenemos que contemplar y que contempla GeneXus es que nos ayude a publicar esas soluciones. Así que primero el desarrollo, el qué es lo que queremos enfocar y después solucionar, y después cómo las desplegamos. En todo esto nosotros queremos seguir un ciclo de DevOps, o queremos facilitar esa cultura en las empresas, nosotros mismos utilizamos eso, empezamos a comenzar a transitar ese camino, automatizando lo automatizable internamente en la construcción de GeneXus, y muchas de las empresas de ustedes ya también están empezando a tomar esa cultura, hay muchos incentivos en varias empresas, muchas veces las más jóvenes, que ya empiezan a trabajar así, pero ahora están las condiciones dadas para que todos podamos adoptar eso. Y bueno, en este ciclo están todas estas etapas, y en estas etapas van a ser más o menos la guía por la cual también vamos a recorrer las funcionalidades de GeneXus. Así que arrancamos con lo que es el desarrollo, vamos a estar construyendo una solución, como ya les decía, multi-experience, omni-channel, vamos a tener que tomar en cuenta conceptos de integración y de seguridad, y después vamos a ver ya, digamos, cómo las construimos y las testeamos. En el primer punto, cada uno de esos canales tiene un fin específico, no es que el web les va a solucionar todo, no es que ahora tienen que tirar todo el web y va a ser solamente mobile, o no sé, la tendencia que ustedes quieran escuchar, sino que en realidad cada uno tiene un fin específico, y lo bueno con GeneXus es que podemos crear cada uno de esos componentes para ese fin, y entonces tener una solución que es mucho más abarcativa. Hemos estado dando más poder o más facilidad al diseño en GeneXus, y distintas cosas, mejorando la experiencia del usuario, agregando chatbots también, y cada uno de esos puntos que ahora vamos a ver. Bueno, ¿para qué están hechos los design systems? Están pensados para cuando yo tengo múltiples canales, ahí surgió mucho más la importancia todavía, yo tengo que lograr una coherencia y una dirección en mi diseño, no puede ser que cada uno tenga un diseño que no tenga nada que ver con el otro. Entonces, para lograr dirección y coherencia es que están los design systems, y que son un conjunto de principios, prácticas y patrones para lograr esa coherencia. Uno de esos design systems que ya están integrados en GeneXus, y para el cual se hizo incluso una edición especial de GeneXus, es el de Fiori. Ahí lo que están viendo es Fiori, digamos, es el design system de SAP, entonces en el sitio de SAP, SAP explica cómo hay que seguir ese design system, en cuáles son las guías que hay que seguir. En GeneXus lo que fuimos agregando fueron patterns, temas y objetos específicamente para que a partir de los... se genere automáticamente siguiendo esas guías. Acá lo que ven como un ejemplo es un launchpad de Fiori, y esto es un Fiori split screen master list. O sea, después hay, no sé, 10 tipos de vistas distintas, y cada una de esas tiene su pattern o su forma de construirse. Pero estos son ejemplos, con este nivel de detalle, que los botones tienen que estar acá abajo, que aquí se tiene que poder navegar para atrás, digamos, esto así sigue esa guía del design system. Entonces, en GeneXus tenemos nuevos conceptos para poder describir en una base de conocimiento ese design system y generar código a partir de ahí. Por estos tres temas vamos a entrar en detalle en las... después Federico Salomón entra en detalle. Y después mejoras en la experiencia de usuario. Hemos trabajado en web. Esto lo que ven acá se logra con un flex grid. Como ven, no es que está fijo a 12 de columnas, es mucho más flexible que solamente responsive web design. Cada uno de estos componentes se puede anclar a ciertas partes de la pantalla, se puede... y automáticamente si uno ensancharía la pantalla, entonces este componente de acá empieza a verse acá arriba, y empieza a reordenarse cada uno, o si lo veo en una pantalla más angosta, entonces se van tirando para abajo los componentes. Eso está tanto para web como para smart devices. Acá el video de algunas aplicaciones que se hicieron utilizando los nuevos conceptos que se fueron agregando a GeneXus, desde GeneXus 15 hasta GeneXus 16, con distintas funcionalidades que dan hasta audio streaming, video streaming, las transiciones, las pueden gobernar a ustedes, así como en PowerPoint las pueden gobernar en GeneXus, lo mismo las animaciones, interacciones ahí en este caso con mapas, de eso también vamos a entrar en profundidad luego. Esto ven ahí, era integración con el dispositivo, con todo lo que es Face Recognition, y controles de biometría para autenticación, ustedes pueden tener componentes en sus soluciones específicas para eso. Esto recién era un chat, acá tienen integración con realidad aumentada, la realidad aumentada en sí no está integrada en GeneXus 16 todavía, pero ustedes pueden agregar controles externos que sí lo tengan, estos son animaciones, son lotis, este es el formato, es un JSON, a partir del cual ustedes pueden definir una animación y reproducirla. esto fue hecho para China específicamente, 2.000 millones de personas usan allá una de estas dos aplicaciones, así que cualquiera que haga una aplicación para allá tiene que seguramente integrarse con estos medios de pago. Después, esta es una aplicación a la que se agregaron conceptos de gamification, o sea, distintas personas apostando entre sí y jugando a ver quién adcierta mejor los resultados del mundial. Esta es la aplicación de tienda inglesa, está en el store, y es de una aplicación de retail de Uruguay, a través de la cual se pueden hacer compras. Para esta aplicación también se agregaron muchas funcionalidades para los dinamismos que requería. Todo esto con Live Editing es que se puede lograr ese nivel de detalle, porque si no, nos desaburriríamos de estar seteando propiedades y probando el resultado de esas propiedades, a ver cómo se ve en realidad. La única forma de poderse tomar el tiempo para lograr ese nivel de detalle es con Live Editing. Y después el segundo punto es Conversational UI para hacer interfaces conversacionales. Bueno, yo les mostraba, fuimos agregando la potencialidad en GeneXus de poder hacer chats, que son la base para hacer un chatbot, ese tipo de interfaz. Ahora, lo que hay detrás de la interfaz en realidad es una conexión con inteligencia artificial, específicamente con el área de lo que es tratamiento natural del lenguaje. De esa forma, entonces, nosotros generamos un modelo en GeneXus a partir de un objeto en el cual se... En un objeto GeneXus se detalla el flujo de una conversación y a partir de ahí GeneXus genera un modelo también que va a un motor que resuelve el tratamiento natural del lenguaje. A través de las APIs se interpreta también, se puede interpretar la voz y ese texto, entonces, se interpreta por ese motor. Las aplicaciones GeneXus, además, como tienen otros componentes, entonces, en ese chat también no podemos solamente esperar que se haya una interacción a través de audio o a través de texto, sino que también el chatbot podría estar respondiendo pantallas, embebidas, que son mucho más ricas. A veces, explicar una gráfica es mucho más difícil que simplemente mostrarla en el chatbot. Entonces, ahí es otro valor de GeneXus el de poder mostrar, entonces, componentes embebidos en ese chat. Y así como muestro un componente, también puedo mostrar con una gráfica, puedo mostrar un componente que tenga acciones, donde, por ejemplo, autorizo una compra o cualquier operación así que pueda estar siendo necesaria. De eso vamos a entrar en detalle luego. Después, a nivel de mapas, se pueden ahora dibujar capas arriba de los mapas, y vamos a estar agregando más capas, pero las primeras que ya están disponibles es poder dibujar una línea, seguir una línea en un mapa, o también usar un selector y después mover todo el mapa hasta seleccionar el punto, mover el punto hacia un lugar y seleccionarlo. Javier La Rosa va a explicar más después de esto. Y después hemos trabajado en dar más facilidades al análisis de los datos, con un objeto dashboard en GeneXus. Eso es lo que ven en GeneXus. Esto lo que ven en pantalla es un objeto dashboard completo. En ese objeto dashboard se tiene un editor web y se fueron arrastrando query viewers y data providers que muestran esos resultados de una forma. Un objeto dashboard es un business dashboard que sirve para mostrar key performance indicators. Entonces, cada una de nuestras soluciones puede tener un dashboard así y mostrar esos KPIs. Lo que agrega al tema del Omnichannel son dos generadores. En realidad, viene incluido con el generador de iOS. A esta altura ya mal llamado iOS porque además de eso ya genera para Apple Watch y Apple TV que son dos sistemas operativos distintos. o sea, iOS es para el iPhone y el iPad, pero después TVOS es para el Apple TV y WatchOS es para el Apple Watch. Entonces, en un generador en realidad generamos para tres lenguajes o tres sistemas operativos pero en realidad se gobiernan con el mismo lenguaje que es Swift. Esto es la aplicación del evento vista en el Apple Watch. Lamentablemente solo hemos llegado a etapa beta de la aplicación no la hemos podido liberar para estar disponible durante el evento pero ahí es como se veía llegan notificaciones y se pueden ver las sesiones dentro del Apple Watch. Las sesiones que están por venir dentro del Apple Watch. Esa es la funcionalidad que teníamos ahí. Y después esto es como se vería la aplicación esto es de vuelta una versión beta de la aplicación para Apple TV. Como ven uno navega entre los datos con el cursor va para adelante para atrás y después selecciona un valor selecciona un campo un componente y siempre es como que uno le va a dar clic a botones para después ahí estar viendo el video. Esta base de conocimiento se va a poner pública estamos trabajando en eso para que ustedes la vean también como un ejemplo y de cómo se hizo toda la aplicación del evento. Hay muchos componentes de interfaz de usuario que pueden ser entonces analizados por ustedes para ver y replicarlo en sus soluciones. Hemos puesto énfasis en eso. Bueno, muy bien. Después en el segundo punto con respecto a integración ahora la novedad esto es external storage que venía con GeneXus 15 ya que ustedes pueden subir las imágenes por ejemplo a un storage provider como Amazon S3 o cualquiera en cualquiera de las plataformas Bluemix o lo que sea lo que podían hasta ahora guardar acá eran imágenes videos y audios y ahora en GeneXus 16 algo nuevo que pueden hacer es hay un nuevo tipo de dato blob file el blob lo que pasa que no tiene toda la información como para que nosotros podamos en el campo una URL apuntando al external storage entonces agregamos el tipo de blob file y ese sí permite o grabar localmente en la base de datos o grabar externamente en un storage provider así que la recomendación en realidad es a partir de ahora todos los nuevos que hagan y lo que puedan convertir por supuesto también pero todo empiecen a usar blob file en vez de blob porque tiene más información y les va a permitir en cualquier momento pasar a usar storage provider y de esa forma lograr una mayor escalabilidad de la solución ok bueno si los excels también se generan en el storage provider empezamos a generar archivos directamente en el storage provider de forma de no usar lo menos posible el file system local de la de la aplicación web donde corre la aplicación web esto es también por razones de escalabilidad si queremos estar ejecutando en contenedores tenemos que saber que esos contenedores tienen que ser descartables o sea hay una base una imagen base a partir de la cual se crea un contenedor pero luego si cuando eso escala puede ser que este contenedor se destruya y se creen cinco contenedores más entonces todo lo que se graba localmente tiene que ser descartable es más lo tenemos que evitar grabar archivos localmente tenemos que tratar de grabar todo externamente bueno está la base de datos ya la tenemos afuera siempre eso ya está es normal pero también tratemos de manejar los archivos afuera ok cuando dijiste Excel ¿significa cualquier tipo de documento? si Excel si con por ejemplo contratos perdón contratos o sea que se quieran almacenar dentro del sistema en forma predeterminada no pero hay funciones el tipo de dato file y el tipo de dato external storage con esos dos ahora puedes lograr que cualquiera de esos archivos se grabe externamente el tipo de dato external storage tiene funciones de upload file y de download file para poder subir ahí con esos archivos entiendo que todavía se van a grabar archivos intermedios una vez en el local file system pero ya con estas funciones enseguida lo puedes subir al S3 o a donde sea o sea que se graba en el sitio web y vos después con otro proceso tenés que mandarlo al storage si en la misma función cuando lo grabás después ya después ya usás el tipo de dato file y el external storage esos dos combinados y los subís al S3 y después ya te da el link y con ese link después seguís procesando no controlás el tipo de dato eso es lo que no, no ahí vos subís un binario cualquiera lo que sea incluso ahí hemos agregado ahí funciones esos external storage providers tienen como folders buckets que pueden ser privados o pueden ser públicos eso hay también dos funciones distintas de acuerdo a cómo lo querés tratar al archivo si es un archivo público o si es un archivo privado si es un archivo privado después te va a dar un link que también expira o tú le pides al external provider que te dé un link para ese momento y que ese momento dure no sé un minuto dos minutos una hora lo que tú quieras para después mostrar ese link seguramente en el browser y que el usuario pueda hacer clic pero que ese link ya deje de digamos ser válido luego de un tiempo ¿está? external storage y tipo de datos file ahí al respecto bueno y después agregamos OData como que es un protocolo REST a través del cual se pueden exponer otros proveedores exponen su modelo de datos como entidades y esas entidades a esas entidades se les pueden dar altas bajas y modificaciones lo interesante en GeneXus es que esos servicios se pueden importar con un inspector se pueden navegar entonces las entidades de un determinado modelo de datos expuesto así se importan y cuando se importan quedan en GeneXus como transacciones Data Views y queda un Data Store asociado a eso después ustedes programan ForEach y ni se dan cuenta que en realidad están no haciendo un select sobre una base de datos sino una llamada o un servicio para obtener esos datos ahí vamos a entrar en detalles luego también y después hemos agregado Sockets y Kafka como mecanismos para comunicación bidireccional mecanismos bidireccional Sockets eso se usa mucho en aplicaciones de chat adentro de la misma aplicación y Kafka se usa para comunicar distintas aplicaciones y se hicieron mejoras en OneSignal como mecanismo de envío de notificación después se agregaron APIs de pago y bueno en cada región en la que ustedes están estarán usando más o menos alguna de estas APIs podemos agregar también nuevas APIs así como hemos agregado estas para sus regiones si fuera necesario y con respecto a inteligencia artificial el primer paso que dimos en GeneXus es agregar métodos para analizar texto analizar imágenes o procesar texto imágenes y audio por ejemplo para traducir para no sé sacarle acá sacarle la foto a una placa y obtener el número a partir de esa placa y lo bueno en GeneXus es que ustedes tienen esto ya funciona con tres proveedores y nosotros vamos a ir agregando nuevos proveedores en este momento funciona para estos tres ¿cuál es la ventaja de que funcione para múltiples proveedores? bueno primero a ustedes seguramente quizás les convenga usar uno u otro proveedor de acuerdo a las políticas de la empresa pero además ustedes pueden quizás algún proveedor es más experto o mejor en alguna función y algún otro proveedor es mejor analizando otra función no sé quizás por decir algo SAP sea bueno en Speech to Text pero quizás IBM Watson sea el mejor para Detect Faces no sé si es así simplemente como un ejemplo ok y entonces ustedes pueden con el mismo código en GeneXus pueden probar contra los distintos proveedores y quedarse con el que más les conviene hemos agregado GeneXus for SAP Systems también como una edición más en GeneXus 16 y ese GeneXus for SAP Systems tiene bueno pueden extiende el SAP ERP o sea pueden inspeccionar los puntos de extensibilidad de SAP y entonces hacer aplicaciones que se integran con el propio ERP pero después SAP también tiene un motor de base de datos así que ustedes pueden usar SAP HANADB como un motor de base de datos no el motor de base de datos del ERP sino como su propio motor de base de datos de su propia aplicación y esa aplicación la pueden subir después a la nube de SAP ok y como ya les decía esa edición de GeneXus ya tiene un pattern incluido que sigue las guías de diseño de SAP entonces si van a hacer una aplicación para el mundo de SAP lo más natural es hacerla con esta edición de SAP porque los usuarios que están utilizando SAP si empiezan ahora a utilizar la herramienta que ustedes les construyen la solución que ustedes construyen esa solución ya sigue las guías de interfaz entonces no les tienen que explicar nada ellos ya van a saber donde encontrar el botón y les va a resultar super natural trabajar con la solución que ustedes les hagan si eso es una edición especial de GeneXus ok después con respecto a seguridad hemos trabajado en la protección de datos lo que es los datos sensibles en el web las variables read only y demás y después en smart devices también la ofuscación de las aplicaciones para ir y la encriptación de base de datos offline para lograr estándares de calidad y de seguridad requeridas en bancos y después a nivel de GAM hemos agregado la posibilidad de que ustedes puedan definir el GAM como una identity provider de cualquier solución que cumpla con OAuth 2.0 así que pueden integrarle con Office 365 o con el autenticador que viene con el Azure que también sigue lo mismo o Mercado Libre Instagram o cualquier otro después con respecto a Build hay algo nuevo en GeneXus Build Events eso es van en el menú de Build y hay una opción nueva pero en este menú ustedes pueden definir qué cosas hacer antes del Build y qué cosas hacer después del Build por ejemplo copia de archivos o ejecutar algún BAT que haga algún proceso extra a veces ustedes precisan eso es para usuarios avanzados normalmente esta funcionalidad pero pueden definir ahí las definiciones que ustedes pongan ahí quedan a nivel como una propiedad oculta a nivel de Environment en realidad o sea ustedes en el próximo commit de su Environment pueden enviar eso al GX Server queda todo integrado así que si en su equipo tienen que agregar tres archivos luego de cada Build y tomarlo de algún File System bueno lo agregan acá y entonces el Build lo hace automáticamente bueno además de los generadores que les hablaba Apple Watch y Apple TV el generador que agregamos es .NET Core así como .NET Framework ahora generamos también para .NET Core con la misma licencia ok es el mismo generador .NET y bueno .NET Core es la tendencia de Microsoft Microsoft apunta todo a .NET Framework al .NET Core las versiones de .NET Core se suceden mucho más rápido que el .NET Framework o sea es evidente la movida hacia .NET Core .NET Core es más rápido es más escalable y es más liviano y corre además en Linux es multiplataforma entonces para subir aplicaciones también es atractivo por ello y para correr en contenedores es la solución a utilizar así que todo lo que puedan empiecen a moverse a .NET Core esa es la primera versión de este generador vale tenemos la primera versión de estos tres generadores vamos a seguir mejorándolos pero específicamente con .NET Core todavía no funciona con todos los DMS en general porque nos falta a nosotros trabajo de integración y de prueba ya funciona con MySQL Postgres y SQL Server me parece que esos son los tres que funciona y tenemos en el wiki escrito la lista de funcionalidades que no soportamos así que ustedes pueden seguir una vez esa checklist y entonces ver si aplica su solución o no si pasa toda la checklist ya inténtenlo y generen estaría bueno después tener feedback también de ustedes en los puntos que faltan por si nosotros no nos dimos cuenta de algo pero en realidad la lista es bastante completa o sea vamos a ir por los puntos que faltan e irlos completando en la parte de .NET Core digamos podemos movernos así fuertemente o o lo tenemos que hacer con cuidado como si fuera un beta mira no puedes hacer no es una primera versión no es un beta lo pasamos a la versión estable porque si te compila te va a funcionar básicamente o sea el código de .NET Core no es tan difícil tan distinto con el .NET Framework si tuvimos que hacer cosas en el código generado y hay ciertas funciones que si que si no o sea usan otras librerías base que si no no te compila y esas librerías base las fuimos migrando no sé todo lo que es manejo de Daytime por ejemplo y con milisegundos tuvimos que hacer una implementación específica o sea hay como splits hay como códigos separados para algunos componentes sí pero también hay una gran base de código en común entre .NET Framework y el beta así que es muy si hay algo que no hemos contemplado es probable que te surja ya en tiempo de compilación así que es una etapa bastante temprana para darte cuenta que el proyecto no va a andar o saber qué limitaciones tiene y después no sé testear pero sí la pregunta la hacía por dos partes una por GeneXus pero la otra por el lado de Microsoft porque no sé sí bueno Microsoft ha puesto soluciones en producción con .NET Core y Azure todo lo que tienen para poner en producción es con .NET Core Amazon también todo lo que se ve sobre .NET soluciones .NET en Amazon para correr en contenedores y demás también va todo sobre .NET Core o sea la base esa está bien es simplemente que en algunos puntos faltan librerías y código a migrar todavía gracias y después con respecto a testing agregamos en GeneXus en el IDE y en forma free que ustedes para cualquier desarrollador que pueda crear nuevos unit tests y que esos unit tests los pueda ejecutar también y los pueda probar el mismo desde el IDE así que esa funcionalidad fue desarrollada para abstracta pero viene built in en el GeneXus y la pueden usar libremente así que empiecen a crear unit tests para testear automáticamente por ejemplo procedimientos data providers y business components después abstracta está trabajando en una versión nueva de GX test se llama GX test 4 creo que la quería tener listo para noviembre y ese GX test 4 para noviembre de 2018 y ese GX test 4 viene también con integración con el IDE de GeneXus pero es para todo lo que es automatización de tests de UI de interfaz de usuario esto es para tests unitarios bueno y con respecto a operaciones hemos trabajado en el deploy agregando deploy para ambientes serverless también contenedores y después tenemos una API nuevas configuration manager API es para leer el archivo del web config o el client CFG eso pueden leer todas las configuraciones que actualmente se están utilizando y después ustedes además la configuración se puede leer a través de variables de ambiente o sea si las variables de ambiente que están activas en ese momento en ese ambiente tienen un nombre especial GeneXus automáticamente lee la información a partir de esas variables de ambiente eso para qué sirve bueno quizás ustedes en el web config o en el client CFG en desarrollo tienen ciertas configuraciones pero en producción hay que configurar otras entonces en el momento antes de levantar el contenedor o antes de levantar el ambiente de producción simplemente en el ambiente de configuración se setean variables de entorno y ya se toman en cuenta esas sin tener que reempaquetar la solución con otros clients CFG o sin tener que modificar ese web.config y algo para mejorar el logging o incluso después va a servir para mejorar el monitoreo es que tenemos una API de log perdón acá está escrito con variable debug pero en realidad es estático escriben log.debug o log.info log.warning log.error tienen distintos métodos asociados al tipo de dato log al external object log para grabar en el log y en .net se graba en el client.log como siempre y en java ahora también va a haber un client.log para grabar esto o sea en el client.log o en el lugar que ustedes especificen a través de unas propiedades ustedes pueden gobernar con distintas propiedades a donde es que se va a grabar ese log si en la consola si en un client.log o si se va a enviar a algún otro lado bueno y después cuando uno está en un ambiente y quiere integrar y liberar o sea integrar todo el código normalmente tiene una máquina que esa máquina empieza a ser build empieza a ser la compilación y quizás la puesta en producción también ahora todos esos pasos en conjunto con el paso de test de alguna forma tienen que ser gobernados no puede ser que simplemente haga update haga build all y ya lo suba a producción sino que si en el medio hay un paso de test y ese test falla entonces no tengo que subir a producción todo ese control se hace con herramientas como Jenkins para el pipeline control y tenemos integración con Jenkins en GeneXus 16 en Jenkins especifican cual es el GeneXus server que van a utilizar y configuran ahí todo para que se pueda hacer y bueno además de GeneXus 16 obviamente que está lista toda la suite de trabajo está GeneXus server y BPM cada uno con funcionalidades nuevas también en las que ahora no entro en detalles pero en GeneXus server se mejoró mucho la performance y algunas funcionalidades menores y en BPM se trabajó mucho en la escalabilidad de GXflow en la performance de GXflow y que GXflow pueda ejecutar también en ambiente de plataforma como servicio bueno muy bien eso es eso es un overview de lo que hemos trabajado en GeneXus 16 la idea es que hoy ustedes puedan desarrollar lo que tienen con GeneXus 16 pero también sabemos que no sé si el sistema lo tienen que mantener el año que viene o el otro año también van a precisar entonces un GeneXus para mantenerlo y no necesariamente el GeneXus 16 de ahora porque quizás en dos o tres años haya otros protocolos que ahora ni siquiera conocemos entonces estamos construyendo GeneXus de esa forma que ustedes puedan también ir evolucionando con GeneXus sus mantenimientos o sea la solución que hoy arrancaron quizás con GeneXus 15 quizás ahora la siguen desarrollando con GeneXus 16 y en unos años con GeneXus 17 y así así que también tenemos mucho cuidado en la compatibilidad y en que ustedes puedan fácilmente adoptar las versiones porque justamente sabemos que es un trabajo continuo el desarrollar y el crear soluciones esos son los principales puntos de GeneXus 16 los principales de GeneXus 16 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 de GeneXus 16